Recompensa por el caso de la niña Fátima fue entregada, pero no a doña Irma. La Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México ya entregó la recompensa ofrecida durante el proceso de captura de los feminicidas de la niña Fátima. Sin embargo, el monto no se le entregó a doña Irma Reyes. Así lo aseguró la abogada Carla Michelle Salas en entrevista para el espacio de la periodista Azucena Oresti. Cabe recordar que el asesinato de la niña Fátima sacudió a la sociedad mexicana, esto en el mes de febrero de este mismo año. Asimismo, la colaboración de la humilde doña Irma fue clave para atrapar a los perpetradores del brutal crimen. En un primer momento, la mujer rechazó la recompensa ofrecida, pues pensó que sería pagada por la madre de la menor. Posteriormente se le aclaró la situación. E incluso, el presidente hizo un llamado para que se premiara su valor y su colaboración. Entonces, a todo esto, ¿qué pasó con la recompensa prometida por la Fiscalía de la Ciudad de México? Doña Irma arriesgó su propia vida para entregar a la policía a Gladys Giovanna Cruz y a Mario Alberto Reyes Nájera, los feminicidas de la niña Fátima. La mujer reiteró que su actuar no fue motivado por el dinero, sino por una acción de civismo. Aún así, diversos analistas y hasta el presidente de México pidieron que ella fuera premiada. Así fue como doña Irma obtuvo el apoyo de la abogada Carla Michelle, que sin cobrarle se ofreció para ayudarla con los trámites para acceder a la recompensa. Lo sorpresivo en este caso es que esos 2 millones de pesos prometidos por la Fiscalía de la Ciudad de México ya fueron entregados, pero a alguien más. No hemos recibido respuesta formal, eso es importante mencionarlo, por parte de la Fiscalía. Sin embargo, de manera extraoficial, ya se nos ha informado que la recompensa ya fue pagada. Refirió la abogada. El hecho fue calificado de opaco, debido a que el dinero no fue otorgado ni a doña Irma, ni a quienes pudieron haberla apoyado. Esto al momento de entregar a los asesinos de la niña Fátima. Desconocemos en este momento a quien fue pagada esta recompensa. Ya tendrá que informar públicamente la Fiscalía. ¿Cómo es que ha llegado a tal solución? Debemos recordar que la detención se realizó en contra de las personas probables responsables hasta dos días después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró tener órdenes de aprehensión. Es decir, la detención no se derivó de una investigación de la Fiscalía, explicó Carla Michelle Salas. Al parecer está claro que el caso se resolvió gracias a la intervención de doña Irma, por lo que ahora la Fiscalía de la Ciudad de México tendrá que revelar el procedimiento y los criterios que siguió para entregar la recompensa a otra persona. Ahora lo importante, dime qué piensas tú sobre este terrible resultado, donde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México entregó la recompensa de 2 millones de pesos a la persona equivocada. Y doña Irma, tía de Mario Alberto, no recibió ni un peso. Te leo en los comentarios. Yo soy Israel y esto fue Efecto Noticia. Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta al video y compartirlo con tus familiares y amigos. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. No olvides activar la campana de su